Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Continuamos con más. Manuel Valdison ha logrado colocar a dos de sus piezas clave en el actual Gabinete de Gobierno. Uno de ellos, un posible operador político que niega, eso sí, cualquier vínculo con el ahora retenido en Estados Unidos. Dos ministros del actual Gabinete de Gobierno podrían tener vínculos con la investigación que pesa sobre el excandidato presidencial Manuel Valdison Méndez. El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonso Vargas, en el 2014 fue contratado como asistente por su amigo Luis Armando Rabé Tejada, ahora prófugo de la justicia. Fue candidato a alcalde de Santiago Zacatepec, postulado por el extinto partido líder. Presunto operador político del Ejecutivo en el Congreso y cercano al presidente Morales, aseguró no tener temor a los avances en las investigaciones. Yo no tengo ningún temor, en principio, en ningún momento se me ha relacionado con Manuel Valdison, yo efectivamente fui inscrito como candidato a ese partido, en ningún momento, usted lo puede ver en el registro de ciudadanos, participé como en el partido, digamos no estuve afiliado en el partido, fue una cuestión coyuntural, pero no tengo ningún temor. También el ministro de Agricultura, Mario Estuardo Méndez, fue electo como diputado al Congreso por el partido líder. Al ser nombrado ministro, dejó el curul, pero fungió como secretario privado de Manuel Valdison, por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Bayron Secaida. La implicación de Manuel Valdison en el caso Odebrecht deja al descubierto que lejos de ser opositor del partido patriota, tenían incluso negocios en común, esto en opinión de Juan Carlos Tefel de la Cámara de Industria, que ratifica la necesidad de reformas al sistema político del país. El MP anunció que el miércoles dará una conferencia de prensa con detalles del caso, en la que podrían darse a conocer más implicados. El presidente de la Cámara de la Construcción reconoció que algunos miembros de la Cámara fueron subcontratados por Odebrecht, pero aclaró que esto no implica que los servicios prestados fueran por contratos dudosos y que esperarán los avances de la investigación. Haremos nuestra parte, pero fundamentalmente, diría yo, es de reconocer que nos falta muchísimo más por hacer, que Cámara quiere también tomar su posición. Hay muy pocas empresas de Cámara que todavía estén participando en obra pública, y esa es la realidad. Como también es una realidad que la gran parte de empresas de Cámara de la Construcción participan en lo privado, y es importante hacer reconocer que son empresas que participan con total honestidad, haciendo las cosas bien y tratando de hacer lo mejor para el país. Añadió que es importante asegurar que los recursos de los guatemaltecos se usen adecuadamente. El CACIF considera que no basta con la firma de desistimiento al contrato por parte de Odebrecht. Debemos exigir la devolución de ese dinero y las costas también de esas pérdidas que hemos tenido. Nosotros para poder transitar, para poder exportar, para poder importar productos, han habido costas altísimas por una mala carretera, y eso también se debe incluir en algún resarcimiento que debemos de exigirle a esta empresa. Además, ve como positivo los avances en la lucha contra la corrupción, ya que evitar el pago de coimas o mordidas podría contribuir a atraer la inversión y que Guatemala sea un país en el que no se den prácticas perversas. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en Cámara Rafael Ovalle. El ministro de Comunicaciones, Aldo García, informó en conferencia de prensa que la compañía brasileña Odebrecht no firmará un contrato de desistimiento de un tramo carretero inconcluso hasta esperar el avance en las investigaciones del Ministerio Público. El conglomerado brasileño Norberto Odebrecht, señalado del mayor caso de corrupción por sobornos en Latinoamérica, no firmará un desistimiento por la construcción de un tramo carretero de 97 kilómetros y cuyas obras están paralizadas desde el 2016. Lo que significa que con la falta de esta firma persiste el riesgo de que el Estado de Guatemala sea demandado por Odebrecht. No se firmaron, los señores se reunieron con la unidad de Corelip, que es la unidad de la Dirección General de Caminos, que es la que se encarga de liquidar los contratos. No firmaron y creo que ahora, pues, siendo que el caso ya va avanzando, pues vamos a esperar nosotros ya que actúe el Ministerio Público. La impresión que tengo es que están como esperando los resultados del Ministerio Público. Esa es la impresión que tengo. Ante esto, dos caminos podrían marcar el futuro de estos contratos. Por un lado, el trámite podría tardar un año y medio, pero el país podría beneficiarse de alguna devolución millonaria que el conglomerado brasileño debiera hacer. Por el otro camino, el Ministerio Público deberá de continuar investigando y deduciendo responsabilidades a funcionarios involucrados, pero se corre el riesgo de que la constructora demande al Estado. Por una, Guatemala en paz, Cristian Martínez y Bayron Secaida. El deporte nacional, la Major League Soccer MLS, oficializó la contratación del volante Pablo Aguilar y el defensa Nicolás Samayó, ambos guatemaltecos, quienes van a jugar con el Houston Dynamo y el New England Revolution. Pablo Aguilar, de 22 años, fue escogido por el Houston Dynamo. Procede de Virginia Cavaliers en la tercera ronda. Acá ha militado desde hace cuatro temporadas, anotando 16 goles y 8 asistencias. El Dynamo ha sido campeón de la Major League Soccer en dos oportunidades, 2006 y 2007, asimismo subcampeón en el 2011-2012. Mientras tanto, Nicolás Samayóa jugará con el New England Revolution de Boston, Massachusetts. Samayóa fue elegido en la cuarta ronda del draft y desde los 17 años estudia en ese país. Recientemente obtuvo el título de administrador de empresas del Florida Gold Coast University. Solo Rodrigo Sarabia fue seleccionado en el draft en el 2016. Actualmente juega en la Liga de Ascenso en los Estados Unidos. Asimismo, Ricardo Jerez con el Alianza Petrolera en Colombia y Stéphoro Chincota en la tercera división de Alemania son los tres legionarios para el fútbol guatemalteco. Y el campeón antigua sigue con paso perfecto en la Liga Nacional, mientras el clásico entre rojos y cremas no pasaron del empate en un fin de semana que nos dejó 20 goles, los cuales vamos a repasar a continuación. Marquén se venció 2 a 1 hasta Narate y empieza a alejarse de la zona del descenso, siendo Luis Rodas, quien de un cabezazo puso ventaja al equipo de casa a los 23 minutos. Apenas dos minutos del complemento, Diego Ruiz aumentó cifras para los Leones y el descuento fue obra del colombiano William Zapata. Rochela volvió a fallar en casa y cayó 1-2 ante el Cobán Imperial, siendo los príncipes azules que rompieron el empate con el gol de Rafa González. El empate chivo llegó vía tiro libre de Mario Castellanos al minuto 78 y el uruguayo Maximiliano Lombardi decretó la victoria al minuto 93. El domingo el Clásico 301 entre Municipal y Comunicaciones no pasó del empate a un gol. El argentino Emiliano López puso a ganar a los cremas al minuto 58, mientras Marco Pablo Papa con un golazo decretó cifras definitivas al minuto 74. Suchi volvió a perder ahora 2 a 3 ante Petapa, que se había adelantado apenas a los 3 minutos con el gol de Carlos Mejía. Luego apareció la reacción venada vía Kevin Santamaría y Danielson Hernández a los minutos 24 y 41 respectivamente. Pero Juan Valenzuela empató el juego a 2 al minuto 52 y al 86. Apareció Pedro Zamayoa para colocar 3 a 2 definitivo. El campeón sigue con paso perfecto en la liga. Ahora doblegó 3 a 1 a un aguerrido Siqui Nalá, siendo José Manuel Contreras que puso a ganar a los coloniales a los 8 minutos. Luego el penal de Alejandro Gambetita Díaz aumentó cifras al minuto 26 y Alejandro Galindo puso el tercero al 63. El juvenil Leandro Pineda puso el descuento naranjero al minuto 86. La jornada finalizó en Oriente donde Guastatoya dio cuenta de Malacateco 3 a 0. Gracias a las anotaciones de José Márquez a los 9 minutos, un infortunio de Brandon de León puso el 2 a 0 en el minuto 60 y Wilson Pineda decretó al minuto 80 la victoria oriental. Por una Guatemala en paz, Noticiero Guatevisión, Luis López. Siguen los cambios en el Estado, el Crédito Hipotecario Nacional y la CESAN, estremecidos. Regresamos con esto y más. ¡Gracias!